Tlaxcala TV presenta Amigo, cuando un ritmo llamado rap se metió a nuestras vidas y no salió jamás Cuando decidimos usar pantalones anchos y de marcas raras dejamos de ser convencionales Le bordábamos un África a nuestras gorras aunque bailáramos como MC Hammer Cuando veo las fotos y los videos vuelvo a vivirlo Y ya no cabe en el cuarto toda la colección de discos En 1993 nos dio por pintar las paredes Podrías encontrar en las calles la firma de Peste Un saludo amiga Eran los primeros destellos de una ciudad con grafitis Las primeras multas por los detenidos y en el 94 la crisis Olvida comprar CDs y sigue grabando cassettes Porque el dólar que antes costaba 3 pesos ya nos costaba 10 Gracias Salinas Un año después 1995 se acababa la moda para muchos Cumplíamos 18 años y de la policía El movimiento hip hop a nivel mundial ha destacado la virtud poética de la música de la urgencia Que obedece al impulso de actores sociales dispersos Yo soy Paulo Sergio Ramos Soler Mejor conocido aquí con toda esta gente como Skull 77 Soy un rapero de la ciudad de Guadalajara Ya con algunos años activo en esta movida Bueno el hip hop es parte de la vida cotidiana que llevamos nosotros Es una forma de desenvolvernos Es un apoyo más a nuestras vidas Es una cultura bien grande que se compone de DJs, V-Boys, MCs, Graffiti Se ha venido haciendo desde hace unos 30 años Nació allá en ciudades de Estados Unidos como el Bronx en Nueva York Y se ha venido gestando Ha estado invadiendo cada rincón de este planeta Desde el arte visual hasta el arte musical El hip hop se ramifica en un montón de cosas No solamente en las que les decía anteriormente Hay gente haciendo cine hip hop, haciendo teatro hip hop Una movida importante de artistas que están en esta corriente Skull 77 es un rapero de la ciudad de Guadalajara Que enfoca en sus líricas una temática revolucionaria en dos sentidos ámbulos Lo cultural y lo político A principios de los 90s hubo un boom como todos se los sabemos Muy importante y demasiado comercial Con artistas como el Hammer, Vanilla Ice Venía toda esa corriente Y nos fuimos interesando Al principio bailando en un canal de videos en Guadalajara Después venimos haciendo lo que se conoce como el MC Eso fue a finales del 96 Fue cuando nos decidimos a empezar a cantar Armé una banda que se llamaba Lethal Funky Con alguna otra gente de Guadalajara Después hicimos algunos otros proyectos Hasta que llegué a la ciudad de Monterrey Y empecé por mi propio pie Ya con el nombre de Skull 77 Y a la fecha llevamos 6 álbumes El hip hop tiene diferentes estilos Hay gente que lo usa para el hip hop gangsta Hip hop más de progreso Hip hop consciente El dirty hip hop Un montón de movidas Creo que el hip hop desde sus inicios Es un movimiento revolucionario Había gente muy oprimida Que fue su forma de alzar la voz Ante los gobiernos Ante el racismo Ante la segregación Y fue su forma de hacerlo Por medio del hip hop Creo que el hip hop nace como un movimiento revolucionario Todos tenemos un poco de loco Yo lo asimilé También lo reconozco Aceto un castigo Y la penitencia Porque fácilmente pierdo la cabeza Estás loco hijo mío Si tu vida es rapear Cuántas veces al día Te lo dijo mamá Una herramienta para decir las cosas Para hablar de lo que no estás conforme Para expresarte Una herramienta con la que incitamos a la gente A la educación A la paz y el respeto Es una escena que se ha venido gestando Desde principios de los noventas O si no me equivoco Desde finales de los ochentas Realmente hemos tenido exponentes comerciales Pero creo que este movimiento Se ha caracterizado en el underground Creo que las referencias principales Del hip hop nacional Siguen estando en pequeños escenarios Siempre en el contacto con la gente Se editan sus discos Hacen sus videos Algunas participaciones en televisión Pero no es lo mismo Que lo que hace un artista del mainstream Y creo que el hip hop en México Ha venido creciendo Cada día son más los eventos Cada día son más los artistas Editando discos Cada día hay más gente metida Más público Creo que esto va para arriba Quisimos crear un luchador social Para el disco hip hop revolución volumen 3 Y creo que algo que representa mucho La lucha en México Es la imagen de un luchador Creo que la lucha libre Es un deporte por excelencia Un espectáculo por excelencia En nuestro país Y se representa muy bien en el mundo Una máscara de luchador Luego la gente va a saber Que viene de México Entonces eso intentamos Crear un luchador social La luchación instrumental En mis discos ha recaído En manos de la gente De 3G Producciones Un colectivo que iniciamos en Monterrey Por ahí del 2002 Y mucha otra gente Ya después vas abriéndote camino Vas conociendo nueva gente Y hemos conseguido gente Que nos regala instrumentales En otros lugares del mundo Tales como Francia Estados Unidos España No tratamos de enfocarnos Siempre en lo mismo Es como apoyar El talento nacional Y también Buscar nuevas alternativas Para que los discos Siempre tengan Muy buenos sonidos Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco 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 Yo soy un loco